Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta de que me hayan venido a visitar. Gracias a vos por recibirnos en este lugar, maravilloso. No teníamos ni idea que existía esto. Y cuando nos dijeron un museo de frascos de perfume, la verdad que no nos dábamos mucha idea de cómo podía estar hecho. Y entrar acá es una cuestión realmente sorprendente, la cantidad de frascos de perfume que tenés acá. ¿Cuándo arrancaste con esto? Y ahora unos 40 años, hace bastante. ¿Por qué? Empecé juntando un frasquito que me gustaba, porque era lindo el frasquito, porque me traía recuerdos. Empecé con dos, tres, después me daba lástima tirarlo. Así se me hicieron 10, 20, 30, y bueno, llegué a tener ahora 4.800 frascos. Y en un momento, cuando yo era mucho, pensé que tenía que tener un lugar, porque yo los tenía en el garage en mi casa. Digo, tienen que tener un lugar adecuado. Y fue así como... Y armaste todo este lugar en función de los frascos. Sí, 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 para estar en un lugar lindo, porque eran frascos hermosos, y no quería dejar de conservarlos. Ya, por sí el perfume es una cosa maravillosa, ¿no? Pero el frasco es otro componente más que sí. Sí, sí. Fijate que son, ustedes lo han visto, algunas son obras de arte, o de cristal, o que son dorados, o que son... Me encantan los frascos. Pero además, hay otra cosa. A mí los frascos, no solo me gustan los frascos, porque yo escribí un libro que se llama Historias perfumadas. Está también lo que el frasco te recuerda, porque el frasco te moviliza. Como vos dijiste, esto lo vi en la casa de mi abuela. Yo un día vi una mujer que lloró todo el tiempo. Había muerto hace poquito la mamá, y se había encontrado con todos los frascos que tenía de la mamá. Por eso es emotivo. El frasco, me parece que... Es un poco volver en la historia para atrás. Sí, sí, sí. Si a mí los frascos que usaba, que eran de calidad, porque eran los polianas, que se usaban en la Argentina, conservo algo. Me encanta cuando los veo en las publicidades viejas. ¿Vos te acuerdas cuál fue el primero? El primero que tuve, debería haber sido, no, no me acuerdo, porque yo era chiquita. No se usaban muchos perfumes en mi casa. No venían perfumes extranjeros. Pero yo me acuerdo que eran esos polianas 505, poliama fresco, que eran esos polianas. Que estaban fabricados en la Argentina, aunque si bien la fábrica no era de la Argentina. Esos fueron los primeros. En un tiempo, alguien me regaló promesas de mi rurgia, que no lo conseguí nunca. Era un frasco divino. Y ando en la búsqueda de ese. O sea que vos empezaste con esos frascos y después la gente se empezó a enterar que vos... Y te empezó a regalar. Te digo que yo soy tan agradecida porque nunca había juntado tanto yo sola. Porque compro. Cuando vivía mi marido, yo iba a Buenos Aires, iba a Parque Centenario, al otro San Telmo. Ahora ya no voy, no viajo solo. Pero los que se enteraban, las amigas de Giles, los amigos que tengo en Buenos Aires, los sobrinos, me regalan muchísimo. Se le acababa el perfume y te regalaba el frasco. Pero sí, el frasquito, a mí no me importa el perfume. Casi no uso perfume, el frasco. ¿No sabés que yo tengo en mi casa una escalera? Y no te digo todos los días, pero una vez por semana me encuentro con paquetes. Son frasquitos. No sé ni qué. A veces me ponen normas. ¿Lo deja gente? Me lo dejan, abren la rejita, lo dejan muchísimas veces. Porque la gente ya sabe que vos juntás. Ya saben que junto. Increíble. Y te digo que es medio lamentable, pero cuando muere alguien grande en la casa, desocupan la casa, y dicen, mirá lo que tenía. ¿Qué hacemos con los frasco? Y bueno, así fue los perfumeros que conseguí. Porque a mí me encantan todos, pero lo que más me gusta son los que son viejos, porque los viejos no los conseguís más. En cambio los nuevos, los pagás como ese estileto, el zapato de Carolina Herrera, y los podés comprar. Aunque yo no compro un por lleno, siempre compro vacío. Pero como es, pero te digo, los viejos son difícil, difícil. Y te encontrás en lugares que... ¿Y cuál fue el objetivo? Porque esto lo construiste de cero, vos me estabas contando. ¿Cuál es el objetivo que tuviste a vos para construir este lugar y para tener estas vitrinas llenas de perfumes? Que la gente conozca tu colección. Sí. No, que mi colección esté en un lugar, porque yo la disfruto aunque no venga gente, te digo, porque yo le agrego, la disfruto. Motivos económicos, de ninguna manera, porque es más lo que pierdo, porque te imaginas todo lo que me cobran acá. Mantenimiento. No, mantenimiento y todos los gastos que tenés. Impuestos, todo. Y yo cobraba 30 y 40 pesos, no sacaban ni... No era, nunca fue, porque a veces me quejaba, che, viene poca gente, pero dice, vos siempre dijiste que no era fin económico. No, no es fin. Pero, claro, quizá también al mismo tiempo mantenerme, porque es muy costoso, es costoso porque tenés alguien que te limpie, alguien que te... Pero no, no me importa, yo lo disfruto lo mismo. Ahora, también tenés un trabajo de organización acá, porque los fracos están tipificados por países o por estilos, hay fracos que tienen que ver con deportistas, con cantantes, con actores, todo eso es un trabajo que vos tenés. Exactamente, exactamente. Esta sala de acá son perfumes extranjeros, y aquellas de allá son argentinos. En el centro son los chiquititos o algo así. Y cada estante, estos son todos los más viejos, desde 19... No, desde 1790 al 92. Y estos son de artistas, aquellos, bueno, de estas distintas marcas, dior, francesas, aquellos de España, pero todos extranjeros, y aquella parte argentina que es la mira que más me gusta. ¿Cómo llega la gente a este museo? ¿Se entera por dónde? Bueno, yo reparto publicidad en los lugares, en los hoteles, en turismo, sí, 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 sí. Estoy en internet en una página que dice Norma de Simone, coleccionista de frasco de perfume, y me mandan a veces. Pero no es una cosa que le guste a todo el mundo. No, que eso te iba a decir. Pero igual recibí gente, porque... Sí, 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 recibí. A ver, no te puede gustar, pero no deja ser interesante. No, 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 no hay gente que le gusta. Al que le gusta el perfume, le gusta, viene gente, sí. Viene gente, no es una cosa que, claro, no van a ir como al museo gauchesco, ni como a los demás. Es un público medio específico, no a todos, mirá. Porque muchos dicen, le decían al marido, ¿qué vas a entrar a ver frascos? Yo para ver frascos vacíos lo subestiman, porque piensan que son frascos vacíos. A lo mejor no se imaginan que está todo trabajado, la verdad. Yo reconozco que... ¿Cuál fue el que te costó más conseguirlo? Mira, hoy estoy de los más contentas porque uno de los que más contentas estoy es ese, porque ese es de 1918, uno de los primeros perfumes de Mirurgia. Adentro tiene un rasquito que se llama Maderas de Oriente y tiene las maderitas que el perfume, como esas maderitas conservaban el perfume. Ese muchísimo. ¿Lo buscaste mucho tiempo? Sí, lo encontré de casa, lo busqué siempre y todos los de Mirurgia, la marca que más me gusta que busco. Pero ayer justo fui el domingo a ese mercado de las pulgas que hay en Mar del Plata, ¿cuándo los veo? Me hice la pava porque si me mostraba tan interesada yo voy a cobrar cualquier cosa. No, no, mil pesos, pero te digo que en eso gasto, yo capaz que en otra cosa, pero en eso no, porque es un frasco de 1918. es viejo, ¿cuántos años son? Muchos. ¿Y estás todavía en la búsqueda de algunos que no conseguiste todavía? Es de Promesa de Mirurgia busco. ¿Toda la línea de Mirurgia? La que más me gusta. Promesa de Mirurgia es una mujer que está bailando también es de 1918, es viejo también. Pero, y después no, todos los que son viejos me encantan, ¿sí? Sí, una emoción cuando, yo digo siempre el mejor regalo, a veces a mi amiga mirá, conseguí este frasco, es el mejor regalo. Vos si estás acá, supongo que los fines de semana, ¿no? abierto, la gente, atendé vos a la gente. Sí, sí, yo soy algo de todo, limpio todo, porque a veces cuando está Daniela me da una manito, ¿viste? Por ejemplo, la noche en los museos que se hizo acá, ese día muchísima gente porque, pero no porque venía acá, recorría todos los museos y ese día sí vino mucha gente y vino esta chica. Lo que después me gusta hacer hice una charla con un señor que por Facebook como es que me dio una charla de los perfumes. Otra vez el director del Museo del Perfume de Buenos Aires vino a dar también, vino una, ¿cómo es? La ciudad lo ganó, las que saben la composición, sí, la que saben la composición, sí, las que saben la composición de eso, una que, y otra que desfiló y hice un té todo francés, toda comida francesa y lo cobré desde ya pero, me quedé con esta sabía pero bueno, pero hermoso, vino mucha, mucha gente. Ahora, el mantenimiento debe ser importante acá, porque yo veo tantos frajitos de perfume, esto tenés que limpiar desde 5 años, es un trabajo. Pero, ¿sabés qué es lo que hago? Por empezar, tengo que estar un día que estoy tranquila, porque si no puedo romperlo y estoy medio acelerada y un día se me da por una vitrina o por dos o tres despacito, no se ensucian tanto, por ser que hay viento y todo, no se ensucian tanto, pero sí, una vez por semana lo tengo que limpiar, porque si no, 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 ahora, hace poquito también hice que a mí me encantó pero no sé si a la gente le interesó tanto que ahí está en el cartel publicidades desde 1900, creo que era, 19, hasta las viejas, es decir, Poliana de las revistas lo fui sacando. Publicidades de perfume. ¿Eh? Publicidades de perfume desde muchísimos años de distintas revistas y en los que están artistas, pero no sé, creo que a lo mejor a mí me interesó muchísimo, no sé si a mucha gente le interesó eso, pero el que le interese el perfume, porque hasta conseguí la musiquita de una canción que decía es una cosa poliana con perfume, una que por radio que era re pegadiza, ¿no? Sí, sí. La conseguí, la grabé ahí, pero a mí porque me traía muchos recuerdos, no sé. Ahora, el crecimiento de esto es constante, si vos seguís comprando va a llegar un día que vas a tener que agregar más. Sí, alguna vitrina más, pero tampoco, no quiero dejar un poco de espacio porque, qué sé yo, si hago una conferencia, si hago algo, viene alguien, me queda muy cerradito todo. Voy seleccionando, algunos que no son tantos los voy cambiando. ¿En qué hora que se está saca abiertas para que la gente te pueda visitar? Sábado, domingo y feriado estoy de las 11 hasta la 1 y de las 4 hasta las 7. Todos esos días y además, muchas veces me pasa, si yo sé que alguien quiere venir, me habla por teléfono a mi casa, yo vengo, aunque sea alguna persona, yo ya le dije a la chica de turismo, yo estando, no teniendo problemas, si alguien me avisa, yo no puedo ir tal día. De Giles vinieron bastantes grupos, una vez con Beatriz Dicheco, que combinamos el día, también Dani también trajo con una chica de Fernández un grupo, después vinieron de Sarmiento, me avisan y yo no tengo problema. Es lindo así cuando es un grupo porque ahora se va a poder lo que pasa, porque ahora entre todo el protocolo que me dijeron, si viene un grupo familiar, sí, puede entrar junto y en la otra sala, otros, pero después esperar afuera, ahora se me limita mucho también, como todo, bueno, está bien. Gracias Norma, fue un gusto conocer. Bueno, muchas gracias a usted, recontentézco, de que hayan venido y los espero de nuevo cuando quieran.